Hola, buen día, mi nombre es Patricio Morales, soy el jefe técnico de la unidad operativa número 3 del programa PTI de ANCUT. Hoy me encuentro en el predio de Don José Orlando Paidanca, aquí de la comunidad indígena de Nahuelcó, de Manao, y vamos a ver algunos tips y fundamentos de la siembra de ajo con un enfoque agroecológico. Y esto es hacer la prueba de cómo se puede eliminar un poco el pasto, porque acá como está abonado, el pasto se sube rápido. Entonces es una manera de ver cómo andamos, ver qué resultados hay. Y también aquí se va a sembrar aquí la prueba y también en el grado. Y esto lleva abono que dio el PTI y nosotros vamos a acompañar con esto, que es la alga, que se le llaman la luga. Entonces, debajo de esto le pusimos abono de las ovejas. Algunos de los beneficios de la Maya Antimalesa son que ésta evita que crezcan plantas en lugares no deseados, por ende solamente crecería el cultivo que uno necesita. Además, permite que el agua esté en contacto con el suelo, a diferencia del polietileno negro u otros tipos de mulch, plástico. Luego de preparada plata banda y bien abonado el suelo, se debe instalar la Maya Antimalesa. Lo anterior también se puede replicar con fardo de paja, con la diferencia que hay que ir renovando el material cada vez que se va incorporando en el suelo o se va moviendo. Ya instalada la Maya, procedemos a hacer los hoyos de plantación con un suplete y un fierro caliente, tratando de evitar que se desgarre la misma malla. El marco de plantación en esta ocasión es de 30 cm sobre hilera y 30 cm entre hilera. Una práctica que se puede utilizar para mejorar las condiciones fitosanitarias del ajo, es remojar esto durante 5 minutos bajo agua al 5% de cloro. En esta ocasión, en un balde de 20 litros de agua se debería echar alrededor de 1 litro de cloro, aprox. La siembra del ajo se debe hacer a una a tres veces su tamaño bajo tierra, poniendo la semilla con su parte más delgada hacia arriba. Luego de finalizada la siembra de ajo chilote con el sistema de Maya Antimalesa, procederemos a hacer la misma siembra con las mismas cantidades de abono a la manera tradicional. Esto con el fin de poder contrastar la calidad fitosanitaria, la cantidad de kilos obtenidos y la calidad de la semilla obtenida. Esto pronto se informará en un nuevo video. Por último, dar las gracias a la familia de Don José por prestar sus inmediaciones para hacer este pequeño experimento. Y esperando que todo salga bien, me despido hasta un nuevo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.